Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo. Este vídeo surgió de una idea de la página de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en donde subí una votación para pues que elijéramos algunos vídeos, pero me tomó por sorpresa que pusieran este, que consistía en poner un problema y resolverlo de tres formas distintas. Al parecer tuvo varios votos, fue popular y me pareció una muy buena idea. Entonces vamos a resolver este problema de acá, que es un problema de geometría, y dice lo siguiente, dice, tenemos tres cuadrados así pegados uno al lado de otro, ¿verdad? De esta forma, ¿va? Y además marcamos estas diagonales en naranja, la que va de este punto a este punto, este punto a este punto, y este punto a este punto. Entonces aquí se definen ciertos ángulos alfa, beta y gamma. La pregunta es, ¿cuánto mide alfa más beta más gamma? ¿Cuál es el valor de alfa más beta más gamma, digamos en grados, va? Ok, entonces si quieres intentar el problema, ahorita es un muy buen momento, juégale tantito, ve que puedes hacer, y al menos, o sea, si no te sale, al menos intenta pues conjeturar, o sea, intenta decir un valor que creas que tiene esta suma. Siempre es muy bueno para un problema, tener al menos una idea de qué es lo que quieres demostrar, ¿va? Bueno, ahorita ya voy a empezar con cosas de la solución. La primera cosa que es más o menos importante, es que gamma está muy fácil de calcular, gamma es un ángulo de 45 grados. Y esto es simplemente porque es, pues el ángulo que hace una diagonal de un cuadrado, con su lado, o de otra forma, aquí tenemos un ángulo recto, estos dos lados son iguales, entonces es un triángulo isósceles, rectángulo, y así, como la suma de los ángulos tiene que ser 180, y éste ya es 90, los otros dos son 90, y éste tiene que ser de 45. Bueno, ese es un primer paso, pero pues, ¿cómo podemos pensar a alfa y a beta, de forma que no estén tan encerrados aquí? ¿Qué es lo importante de alfa y lo importante de beta? Pues lo importante, digamos, de alfa, es que es el ángulo flaquito de un triángulo rectángulo, en proporción 1, 3, ¿Sí? Donde sus catetos están en proporción 1, 3. De modo similar, beta viene de 1, que están en proporción 1, 2. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, es jugar un poquito con esas ideas, y después, un poquito con cosas un poco más analíticas, para determinar la suma de ángulos que nos piden, ¿vale? Entonces vamos a empezar con una solución, más o menos bonita, que tiene que ver con dibujar un cuadrado, un poco más grande, entonces le voy a poner aquí, solución 1, ¿va? Entonces la idea es la siguiente, lo que vamos a hacer, es tomar un cuadrado, más grande, como algo de este estilo, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 4 cuadraditos por cada lado, o sea, nos van a quedar 16 cuadrados, va a quedar algo más o menos de este estilo, no sé si quede demasiado chueco, bueno, si queda ya ni modo, pero más o menos se ve la idea, ¿verdad? Entonces algo así, algo así, algo así, bueno, ahí ya quedaron un poco rectangulosos estos cuadrados, pero, bueno, no le hace. ¿sabes qué? De hecho, sí, mejor déjame, déjame pintarlo un poco más para acá, porque va a ser importante que suceda una cosa, ahí está, ok, entonces ahora sí, ahí tenemos el cuadrado dividido en lados de 4. Ahora, lo que vamos a hacer, es trazar unas ciertas diagonales importantes, que van a ser estas de acá, de aquí para acá, ah, no, eso es un cuadrado, no es una, no es una diagonal, ah, de aquí para acá, luego de acá para acá, luego de acá para acá, y luego de acá para acá, ¿sí? ¿Y qué sucede con esta figura que se formó, la figura naranja? Ah, pues yo digo que también es un cuadrado, y hay varias formas de verlo, pero quizás una, una que, pues más o menos da la intuición bien, la intuición bien, es que cada uno de estos lados, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de catetos 1 y 3, entonces este naranja mide lo mismo que este, lo mismo que este, lo mismo que este, no importa cuánto, ¿verdad? o sea, creo que es raíz de 10 o algo así, no importa tanto, lo importante es que miren todos lo mismo, ¿va? esa es una parte, y además fíjate, aquí, aquí afuerita, tenemos un triángulo, de rectángulo, de lados 1 y 3, de modo que este ángulo se llama alfa, ¿verdad? Este de acá es alfa, de modo similar, este de acá es alfa, entonces este de aquí, es 90 menos alfa, 90 grados menos alfa, y por tanto, es este ángulo que se forma, este ángulo que se forma de este lado, es de 90 grados, ¿verdad? para que alfa, con 90 menos alfa, con este sumen los 180 de acá, entonces, bueno, de modo similar, los otros cuatro ángulos son de 90, así que esto es un cuadrado, esa es una parte importante, pero fíjate que sucede ahora, cuando unimos, déjame ponerlo con color azul, este punto con este punto, si unimos este punto con este punto, yo digo que pasamos por acá, ¿por qué? porque en el cuadrado amarillo, en el grande, este y este son puntos simétricos, así que al unirlos, debemos de pasar por el centro, y este justo es el centro, sí, porque está a la mitad de este lado y de este lado, entonces, esta línea, pasa por el centro, y yo digo que prácticamente ya terminamos, nada más hay que identificar, dónde están estos ángulos de acá, pero ve, ya dijimos que este de acá, afuera es alfa, este de acá es alfa, porque es 1 y 3, ahora este de acá, es gamma, este de acá es gamma, porque en el triángulo naranja, tenemos la diagonal, y es un cuadrado, entonces aquí tenemos un ángulo de 45 grados, y finalmente yo digo que este, de aquí, hasta esta línea, es beta, ¿por qué? pues porque ahora este triangulito, este de acá, es rectángulo de medidas 1, 2, entonces este es beta, y por tanto alfa más beta más gamma, es igual a todo este ángulo de acá, ¿verdad? déjame lo marco así un poco más, notoriamente, entonces alfa más beta más gamma, es igual a 90 grados, más beta más gamma, es igual a 90 grados, va, esa es una solución, vamos a pasar a la segunda solución, la voy a poner por acá arriba, porque de hecho es, un poco más corta, solución número 2, de nuevo vamos a trazar una figura auxiliar, y si te das cuenta, es muchos problemas, en los cuales las cosas están muy apretadas, conviene esto de trazar figuras auxiliares, ¿sí? voy a poner un rectángulo algo de ese estilo, voy a dividirlo así, y luego así, y luego así, y luego, bueno, se quedó un poquito chueco, déjame, déjame ponerlo un poco más derecho, algo así, y algo así, nada más algo de ese estilo, y a la derecha no nos importa, lo voy a borrar, déjame borrar esto de por acá, lo borramos, sin ese no es color negro, lo borramos, bueno, más o menos algo así, el chiste es hacer un rectángulo de 3 por 2, y en este rectángulo de 3 por 2, una vez más podemos identificar los ángulos, de una manera más o menos sencilla, déjame tomar de nuevo el color naranja, que es el que estamos usando para las líneas auxiliares, y la herramienta de pluma, y b. Ahora el chiste es que vamos a trazar esta de acá, esta de acá, y esta de acá. Entonces, bueno, acá el argumento era que había un cuadrado, y una diagonal, y un punto simétrico, y lo que sea, acá el argumento va a ser el siguiente, déjame llamarle a estos puntitos de acá, a, b, y c. Y yo digo que abc es isósceles, y es rectángulo. abc es isósceles, si quieres pausarle para ver por qué, entonces puedes hacerlo, ahorita ya voy a empezar, con eso, rectángulo, ¿va? Entonces, bueno, claramente el ángulo recto tiene que estar acá, ¿verdad? Déjame marcarlo con el color de ángulos rectos, que es este. Voy a ponerlo por acá. ¿Y por qué este ángulo es rectángulo? Ah, pues, por un argumento similar al de acá, ¿sí? Déjame encontrar por aquí el ángulo. Fíjate, este ángulo es beta, porque aquí hay un, hay un triángulo rectángulo de catetos 1, 2, este de acá también es beta, pero como aquí es recto, este es 90 menos beta, y misma idea, ¿verdad? 90 menos beta. Entonces, beta con 90 menos beta, da 90, pero entonces beta con 90 menos beta, da 90, y acá sobran 90 grados. Y además, estas de acá son hipotenusas, de esos triangulitos chiquitos, de catetos 1, 2, entonces, ambas miden, ¿qué? ¿Raíz de 5 creo? Con el teorema de Pitágoras. Sí, raíz de 5. Entonces miden raíz de 5, raíz de 5, y además, este ángulo de acá es recto, de este modo, este de acá tiene que ser un triángulo isósceles rectángulo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya nada más, otra vez es cosa de encontrar los ángulos. Este de aquí es beta, como este isósceles rectángulo, este de aquí es gamma, y aquí abajo aparece el de catetos 1 y 3, entonces este de acá es alfa. Una vez más, obtenemos que alfa, más beta, más gamma, es igual a 90 grados. Bueno, le voy a dejar hasta aquí, porque estas son las dos soluciones geométricas. En el siguiente video voy a ver una solución analítica, de hecho a lo mejor vamos a ver dos, una con trigonometría, y una con números complejos, ¿vale? Entonces les dejo aquí, y nos vemos hasta la próxima.